Siempre serás la vida que le llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte es que te vivas más Y quedaré congado este sentimiento No me hagan que así Sácame cuando existe mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Paso de tu boca y sin poder besar No me hagan porque es un poco de tu cara Ardiendo deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así No me hagan que así No me hagan que así